Vamos a continuar amigos nuestros Amigos de la Unión Americana Pórtense bien Que nosotros estamos De maravilla Enviamos saludos nuevamente A esa gente bonita de palindícuaro Y gente de sus alrededores Vamos a continuar Traigo una fe Una clavada Como puñalada En mi pensamiento Como cacacada Que se hace lamento Como si llorando Se riera ante mí Es la vida Pasada que siento Retrogarme la vez No hubiera sido así Mi pecado y mi culpa Era Un ser Demasiado el dolor Y las penas Y los desenganos Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso Quisieras volver Olvidando Tu viejo rencor Me hallarás Frente a un trago De vino Único camino Que me dio Tu amor Saludos 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 gente bonita Aquí estamos Más pa' aquí En un jardín Un chilguero Se murió primero Que lo comprendieran Se secó la fuente Que nunca debiera Y una madre selva Me ha dado tu amor Me ha dado tu amor Por si acaso Quisieras volver Olvidando Tu viejo rencor Me hallarás Frente a un trago De vino Tu único camino Que me dio Tu amor Gracias 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 amigos Vamos a continuar Vamos a estar pausando Al final de las canciones Espérenos por favor Gracias Gracias